Yo no soy Vamos, vamos a gozarlo, baby Tengo piquete La gente dice, el chamaco le mete Ey Solo en la cabeza tengo los billetes Tengo piquete, estoy bien No tengo de cien Pero tengo los míos hermanos Aquí estamos todos bien Me gozo la vida Pa' mí es la ley Con todas las rolas Como Coco Rain Sin nada de flex Co-jugando games Me gozo lo mío cante esto y sé Me gozo la vida Pa' mí es la ley Con todas las rolas Como Coco Rain Sin nada de flex Co-jugando games Me gozo lo mío cante esto y sé Cuando necesitas moal yo sé que te pone coquita Porque no buscas trabajo al menos vendiendo paletas Gozo la vida, trabajo, lo tuyo, no te compro metas Me gustan independientes, también que tengan sus metas Todo el mundo busca dinero, también busca la fama Como Jim Carrey nos dijo la plata y la fama no hace mañana Por eso veo mis reglas y trato de tener una vida sana Pa' ir mi día no es enferma, también nos hagan las ganas Me gozo la vida, pa' mí es la ley Con todas las ruedas, pongo purple rain Sin nada de flex o jugando games Me gozo lo mío, gente estoy insane Me gozo la vida, pa' mí es la ley Con todas las ruedas, pongo purple rain Sin nada de flex o jugando games Me gozo lo mío, gente estoy insane El dinero no se rie con la gente Este es rica de dinero y no de mente Todo el mundo mantiene tan pendiente De lo que hagan otros porque no son suficientes Dímelo, dímelo, es que no sé si por qué no los conozco Todos son bitches que tienen dañados todos los focos Poco, de lo que ellos hacen me parecen muy locos Usan la energía como un vicio, se la comen poco a poco Como José, como José, que la vibra nos rellene Que no desee, que no desee, todo lo que el éxito tiene Yo no vendía con plata, pero no la de la acera Tener una esposa que se mueve como Salma, soy Antonio Banderas Me gozo la vida, pa' mí es la ley Con todas las ruedas, pongo purple rain Sin nada de flex o jugando games Me gozo lo mío, gente estoy insane Me gozo la vida, pa' mí es la ley Con todas las ruedas, pongo purple rain Sin nada de flex o jugando games Me gozo lo mío, gente estoy insane Yo soy el mimo de siempre Chamaco del bar, gente quiere la gente Pase la moja en tu mente Gozándonos la vida es más que suficiente Claro